Por fin llego a final de mes. La nulidad de la cláusula de suelo en mi hipoteca me ha cambiado la vida. ¿Cómo lo has conseguido? No solo yo. 619.000 hipotecados conmigo. Ausbank, la asociación de usuarios de servicios bancarios, ha ganado una sentencia que elimina la cláusula suelo en las hipotecas. Y no te ha costado nada de nada. ¿Y te ahorras un pastón? Sí, lo han conseguido sin ayudas ni subvenciones. Ahora necesitan todo nuestro apoyo. Yo le voy a dar la mitad de lo que me ahorro en un mes. Este justicia se lo merecen. Ausbank. 27 años defendiendo los derechos de los consumidores. Acto aportación económica para continuar con la lucha.